Dios les bendiga mis hermanos, pues vamos a comenzar con una oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a hacer la oración de San Charles de Foucault. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Lo acepto todo con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor del que soy capaz, porque necesito darme, confiarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, hermanos, el motivo de este video es hacer unos anuncios o unas invitaciones. Primero pongo el contexto. Días atrás grabé un video en donde di a conocer que por gracia de Dios me pude casar al civil el 4 de octubre, fiesta de San Francisco de Asís y también el día que comenzó el sínodo. Hemos elegido casarnos al civil aún cuando no es necesario, al menos aquí en los Estados Unidos, porque acá cuando uno se casa a la iglesia, la iglesia pide la licencia, que es propiamente del Estado y por lo tanto reporta al Estado de que hubo un matrimonio. O sea, que cuando te casas a la iglesia, en automático te casas al civil, por así decirlo. Sin embargo, nosotros quisimos, por el significado del 4 de octubre, hacerlo en el civil. Y pues la explicación yo ya la doy en ese video. Aquellos que no lo hayan visto, lo voy a dejar en la descripción, ese video donde doy más detalles de esto. Pero en dicho video les hablaba de que no estaba muy seguro todavía si se iba a poder lograr el poder tener pues la boda a la iglesia o el sacramento del matrimonio en la fecha que quisiéramos, que sería el 1 de diciembre, que es fiesta litúrgica de San Charles de Foucault. Gracias a Dios, pues moviendo aquí y allá, todo parece que se va a poder hacer el 1 de diciembre. En este sentido yo le doy mucho crédito a mi esposa. Ella es la que más le va a costar toda esta cuestión. Ese día todavía tiene clase. Ella va bastante lejos, de aquí de Los Ángeles. En fin, el sacrificio logístico viene más por parte de ella. Pero pues logramos, todo parece, si Dios lo favorece, de que ya el 1 de diciembre, fiesta de San Charles de Foucault, podamos recibir el sacramento del matrimonio. Ahora bien, algunas personas que es evidente que no han visto el video que yo grabé, me han dejado saber cuando yo ya estoy mencionando esto, de que les gustaría venir o que si es posible. Hablo de amistades e inclusive hablo de personas que no son cercanas, pero que de alguna manera me sienten cercano a ellas. Les aviso. Primero, les invito a que vean el video que voy a dejar en la descripción, el que grabé antes. Y pues, en pocas palabras, les digo que va a ser muy reservado. De entrada, el lugar va a ser muy pequeño. Es una capillita súper pequeñita. No cabe mucha gente, pero aun cuando cabiera mucha, nos quedaba claro que queríamos hacerlo lo más privado y lo más austero posible. En este sentido, solamente se iba a remitir a familia directa, ¿no? Es decir, padres y hermanos. Los de ella, de mi esposa, si viven aquí. Los míos, pues desafortunadamente no pueden viajar a los Estados Unidos por problemas de forma y de fondo, ¿ah? De forma porque es muy complicado sacar la visa. Y de fondo, pues también hay cuestiones económicas que ni ellos ni yo ahorita podemos permitirnos, ¿va? En esta cuestión, ¿va? Digo, yo les mando, pero es para sus necesidades básicas que voy a andar mandando para un gasto como este, ¿va? Entonces, mi familia, pues me acompañará espiritualmente desde México y hemos hecho un par de excepciones, ¿va? Precisamente porque no va a estar familia mía, yo he invitado a las dos personas que testificaron en el proceso de juramento a la iglesia. Dos amigos que me conocen ya desde hace mucho tiempo y, pues, ellos son una excepción porque no son familia directa. Yo no tengo familia de sangre aquí en los Estados Unidos. Entonces, ellos dos van a asistir y la otra excepción son las hermanas y los frailes, las religiosas y los frailes de la Fraternidad Pobres de Jesucristo que, pues, con ellos vamos a poder ayudar a los desamparados. Yo los conozco desde, básicamente, recién llegaron aquí a Los Ángeles y particularmente mi esposa discernió la vida religiosa con las hermanas de la Fraternidad Pobres de Jesucristo. Entonces, son hermanos y hermanas que estimamos mucho y que esa es la segunda excepción porque, evidentemente, no son hermanos de sangre, ¿verdad? No son familiares directos, ¿verdad? Entonces, ellos son las únicas excepciones. Pero estaba pensando qué podía yo hacer para poder incluirlos de alguna manera a las demás amistades e inclusive a aquellos que propiamente no tenemos una amistad, pero estiman el pobre servicio que yo he dado en redes. Y se me ocurrió algo, como también dejé un poquito vislumbrar en el video que grabé hace algunos ya bastantes días anunciando lo de mi boda al civil. Nosotros no queremos nada centrado en nosotros, ¿verdad? Bueno, salvo el sacramento, ¿verdad? Pero no queremos fiesta por una cuestión de no ser centro y también de no gastar dinero en esto y cualquier tipo de festejo que fuera centrado en nuestro señor y, en este caso, en nuestro señor más pobre. Entonces, la manera en la que vamos, de alguna manera, a festejar va a ser al siguiente día, el sábado. El primero es viernes, el primero de diciembre. El sábado 2 de diciembre vamos a festejar o a celebrar poniendo en el centro, no nosotros, sino a Jesús que radica en los más pobres, ¿verdad? Entonces, vamos a ir con las hermanas y con los frailes, como lo hemos hecho muchas veces, al apostolado que se hace todos los sábados en Skid Row, que es la parte en donde más desamparados tenemos aquí en Los Ángeles. Y en esto es lo que yo quisiera, pues, abrir puertas para invitarlos. Esos días de apostolado con nuestros hermanos en situación de calle tiene dos etapas. A las 2 de la tarde nos reunimos en el convento de los frailes a preparar la comida y todo esto. Me gustaría abrirle las puertas a decirles, vayan, pero en esta ocasión les pediría que no. ¿Por qué? Porque el espacio es muy corto. Y en este sábado pasado, pues, de alguna manera, hasta sobraban manos, ¿va? Entonces, inclusive hasta nos estorbábamos un poco. Si me permiten un paréntesis, me alegro mucho, porque no lo esperaba, ver a mi doctor de cabecera y a varios miembros de la clínica donde él trabaja, que son, pues, los compañeros también de mi esposa, porque mi esposa es enfermera, y trabajó con ellos. Entonces, para nosotros dos fue una gran sorpresa ver a mi doctor de cabecera, que se ha dicho de paso, me encanta mencionar esto de su generosidad y ayudando a una iniciativa católica cuando él es protestante, ¿va? Me hizo tanto pensar en aquello que dice el Papa Francisco, de que el ecumenismo ciertamente tiene una etapa de diálogo a nivel teológico, pero dice, dejemos a los teólogos, protestantes y católicos que sigan dialogando, y dice, pero me queda claro que la unidad de los cristianos no va a venir en un congreso de etiología. El Papa Francisco dice, creo yo más que el Espíritu Santo va a soplar principalmente cuando protestantes y católicos nos amemos y fruto de ese amor en Cristo empecemos a beneficiar principalmente a los más necesitados, ¿va? Entonces, el sábado pasado fue una gozada el toparme con mi doctor de cabecera y que se trajo a varios de la clínica. Entonces, más los que de alguna manera son consistentes en ayudar a las hermanas y a los frailes, pues ya nos sobran manos. Entonces, en este sentido, yo les pediría que no saturemos el lugar, pero más bien, y es la segunda etapa, una vez que preparamos todo el alimento, nos dirigimos precisamente a Skid Row en un punto que ahorita les voy a mostrar, y ahí se divide en dos grupos y empezamos a repartir todo, ¿va? Entonces, a ese punto, yo es lo que los quiero invitar, los que viven aquí en Los Ángeles o acércannos a Los Ángeles y quieran celebrar no poniéndonos a nosotros como centros, sino a Jesús entre los más pobres, ¿va? Es básicamente, déjenme les muestro, denme una chancecita y les muestro, porque es una coordenada, ¿va? A veces nos ponemos más en una calle, en otra, etcétera, con los carros y de ahí ya descargamos. Permítanme y les muestro. Ok. Miren, aquí es básicamente en la Seisy Town, ¿va? Esta es la calle, como ven aquí, Town. Básicamente, generalmente nos estacionamos, no sé de dónde estoy moviendo aquí, generalmente en esta parte o en nuestra otra parte. Y ahorita les muestro por acá, permítenme. Esta es la 6, como ven acá. Miren. La calle 6 y Town, en este cruce. Pero este lado, miren, este también les puede servir de referencia. Este Pacific, este, que creo que es una bodega, una cosa de estas, ¿va? Entonces, entre la 6 y la Town, y es básicamente como enfrente de esto, ¿va? Generalmente aquí. A veces, si no se puede, sea porque nuestros hermanos están ocupando ahí o hay demasiada basura, o puede haber algún carro o alguna cosa, pues a los alrededores, ¿va? A los alrededores, ¿va? Generalmente estas son las coordenadas, ¿va? Entonces, lo que yo les invito a los que quieran asistir, este, pueden ir a... Llegamos más o menos, pues apenas terminemos de preparar toda la comida y todo eso, alrededor como de 3 y media, ¿va? Más o menos, que llegamos a Skid Row, en esa intersección de la 6 y Town, ¿va? Y, pues ahí sí, los que quieran ir y acompañarnos, pues adelante. ¿Qué más, qué más, qué más? Para aquellos que no son de aquí de California y de alguna manera quieren unirse a nuestra celebración, pues la única manera es mediante, primero, lo principal que siempre les he dicho es la oración. Eso es realmente lo que pido. Pero la otra podría ser una cuestión de donación. Nada más que aquí la cuestión, yo estaba pensando en el hecho de que la donación se la dieran directamente a los frailes y a las hermanas, pero veo que en su Facebook solamente los frailes tienen la donación. Generalmente, pues se comparte, ¿va? Pero he sabido de que ya están en un proceso canónico con la Santa Sede y entonces exige como que también haya administración separada, ¿va? Entonces, no les he preguntado cómo se van a manejar en esto. Entonces, mi idea es, saben que en donaciones para otros ya no las he querido yo tomar porque después tengo problemas con la cuestión de reportar los taxis y todo eso. Pero quiero hacer la excepción por si alguien quiere donar para esta causa como tal. Lo que se me ocurría es que sí me donen por PayPal o por Sell, que son las dos vías que tengo, y al final yo partir ese dinero y dar la mitad a los frailes y la mitad a las hermanas, ¿va? Si alguien que también a veces algunos hacen decir quieren donarnos a nosotros, hablo de mi esposa y un servidor como tal, nada más si les pediría que en la donación aclararan, ¿va? O sea, esto es para los frailes y las religiosas que evidentemente al ser de ellos es de los pobres porque en eso se administra o si esto es para un servidor y para mi esposa o si dicen la mitad, agárrala para los pobres o la mitad para ustedes, ¿va? Entonces, pues disculpen que me he estado dando con eso. Este, entonces esa es la otra vía, ¿va? Pero repito, no es lo central. Lo central sería que nos acompañen con su oración sobre todo el primero de diciembre, que es el día que recibiríamos el sacramento, si Dios lo permite. Y el dos, cuando estaríamos celebrando, sirviendo a ese señor que nos ha unido en una sola carne con él, con su carne herida, que es la de los más pobres, ¿va? Entonces, ese es el aviso que quería dar. Segundo aviso. Yo personalmente quiero tomar unos días separado de redes y de todo, básicamente como días de retiro. Sí, voy a estar haciendo varias cosas, pero con el mayor recogimiento posible antes de mi boda, por obvias razones, ¿va? Entonces, he colocado junto con mi esposa el propósito de hacer una novena, precisamente, de San Charles de Foucault, que es el día litúrgico en el que nos vamos a casar. Y lo íbamos a hacer a nivel privado, pero también lo vamos a abrir a nivel público. Es decir, no me voy a, no voy a estar subiendo videos en estos nueve días anteriores, básicamente del jueves que viene hasta el primero de diciembre y no voy a estar subiendo, básicamente, video. Solamente me voy a conectar, espero que con mi esposa, aunque puede cambiar el horario o puede cambiar la situación de que ya no puede estar. Está, está súper saturada ahorita con exámenes. Les pido mucho que, en esto sí les ruego, les ruego que pidan mucho por ella porque el nivel de estrés para todas estas carreras de medicina, enfermeras y todo eso es muy alto. Si hay algún médico y todo sabe a lo que estoy refiriendo, lo que significa exámenes finales en esta área de la salud. Entonces, les pido que oren mucho por ella. Y, en este sentido, pues, voy a estar conectándome a las nueve de la noche, comenzando desde el jueves hasta el primero de diciembre. Bueno, el primero de diciembre veré la hora, porque es el mero día. A ver cuándo, cuándo nos conectaríamos. Pero, el jueves comenzamos y sería a las nueve de la noche, hora de California. Que es más o menos una hora que posiblemente ya está un poco más desahogada mi esposa. Y a esa transmisión, si se quieren unir para hacer la novena con nosotros, pues, serán bienvenidos, porque precisamente lo que más pedimos es la oración. Ya la cuestión de la ayuda económica se agradece, pero principalmente lo que pedimos es la oración. Entonces, siempre, yo no soy alguien que les diga, denle like con lo de la campanita y todo ese tipo de cosas. Saben que a mí me gusta que los pocos o muchos seguidores que pueda tener sean orgánicos. Que sea propiamente no por una manipulación de estar continuamente diciendo, dale like al video y todo. Pero en este caso, a los interesados, sí les voy a sugerir que activen la campanita o al menos cuando ponga el Premiere active en el recordatorio por si se mueve. Porque evidentemente voy a tener mucho en consideración los tiempos de mi esposa. Pero bueno, si todo sale bien, en teoría sería a las nueve de la noche comenzando desde jueves y estaríamos haciendo esta novena de San Charles de Foucault. Y si nos quieren acompañar, es otra forma de la manera como los puedo incluir. Pues bueno, creo que sería todo. Sin más, les agradezco. Repito, en la descripción dejo el video donde expliqué de lo de mi boda al civil. Dejo la conexión de las seis y la town para que los que quieran ir, repito, sería más o menos como tres y media, a veces hasta las cuatro, a veces antes. Depende, aquí los terminemos de preparar los alimentos. no les pido disculpas, pero no vayan al convento de los frailes porque estará ya saturado y en espacio y eso complica más el hecho de poder preparar los alimentos. Entonces, los espero a los que quieran ir. Y los de lejos, principalmente, es oración y si quieren dar alguna donación para los pobres como tal, nada más cuando me manden por PayPal o por Cell, pónganme, es para los pobres y yo ya, repito, al final partiré el total y le daré la mitad a las hermanas y la mitad a los frailes. Y si es algo para mi esposa y un servidor, para nuestro matrimonio, pues nada más también aclaren lo que es para eso, para yo manejarme con la mayor transparencia y honestidad como siempre me he manejado con estas cosas. Entonces, pues nada, vamos a terminar con una oración. Ahora vamos a usar el ícono porque también vamos a usar el ícono de extrema humildad para consagrarlo en la Santísima Virgen. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, Dios les bendiga y realmente nos encamendamos mucho, mucho, mucho su oración porque yo no sé si decirlo, bueno, lo voy a decir precisamente quizá para que pueda promover la empatía para cualquier persona que está tomando una decisión vocacional. No saben lo que nos ha surtido el maligno a mi esposa y a mí en muchos sentidos. Tiene rato dándonos duro y tupido, pero bien me decía mi director espiritual, dice, eso es bueno, es confirmación y dice el que ha formado muchos seminaristas, dice, cuando veo vocaciones bien comprometidas y seres y todo eso, no sabes cómo el demonio sacude antes de la ordenación. Entonces, se los comparto precisamente para que se apiadan de nosotros y oren por nosotros y también tengan empatía con alguna religiosa que va a hacer votos perpetuos, con algún diácono que va a ser ordenado sacerdote. Cuando se va a tomar una decisión vocacional y va bien la cosa, generalmente el demonio sacude de muchas maneras y en nuestro caso no ha sido la excepción, así que les agradeceríamos mucho que realmente oren por nosotros. Pues bueno, que Dios les bendiga y nos encomendamos a su oración. Gracias. 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 Gracias.